bienvenidos otra vez a la oficina de mi casa nuestra capilla durante la cuarentena hoy tendremos la liturgia de la palabra para el segundo domingo de epifanía así que si tienes un libro de oración común será muy útil si usted está en la lista de correo electrónico de la iglesia o se inscrito rey puede haber recibido la orden de servicio que tendrá todo en un documento de word o pdf la gloria es la gloria típico panameño y el himno de apreturo que vienen con alegría señor vienen con alegría señor cantando vienen con alegría señor los que caminan por la vida señor centrando su paz y amor vienen con alegría señor cantando vienen con alegría señor los que caminan por la vida señor centrando su paz y amor vienen traiendo a la esperanza a un mundo cargado de ansiedad a un mundo que busca y no alcanza camino de amor y a la meta vienen con alegría señor cantando vienen con alegría señor los que caminan por la vida señor centrando su paz y amor vienen con alegría señor cantando vienen con alegría señor los que caminan por la vida señor centrando su paz y amor vienen traiendo entre sus manos su esfuerzo se busca por la paz deseo de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad vienen con alegría señor cantando vienen con alegría señor los que caminan por la vida señor centrando su paz y amor vienen con alegría señor cantando vienen con alegría señor los que caminan por la vida señor lembrándose su paz y amor cuando el polio y la violencia no existen en nuestro corazón el mundo sabrán por la vida señor el mundo sabrá fin por la herencia le agarren la paz y el amor vienen con alegría señor cantando vienen con alegría señor los que caminan por la vida señor los que caminan por la vida señor sembrándose su paz y amor vienen con alegría señor cantando vienen con alegría señor los que caminan por la vida señor sembrándose su paz y amor la misa comienza en página 277 bendito sea dios padre hijo y espíritu santo bendito sea su reino ahora y por siempre amén dios omnipotente para quien todos los corazones están manifiestos todos los deseos son conocidos y ningún secreto sea encubierto purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu santo espíritu para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre por cristo nuestro señor amén gloria a dios en el cielo y su paz al cielo gloria a 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 gloria Dios Padre poderoso, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos, Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos, lo que quita es el pecado, al que hará de nosotros, lo que quita es el pecado, al que hará de nosotros. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos, porque tú solo eres santo, altísimo Jesucristo. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos, en la gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te adoramos todos, te adoramos todos, te adoramos todos, te glorificamos. El Señor sea con ustedes. Oremos, Dios Todopoderoso, cuyo Hijo nuestro Salvador, Jesucristo, es la luz del mundo. Concede que tu pueblo, iluminado por tu palabra y sacramentos, brille con el resplandor de la gloria de Cristo, para que él sea conocido, adorado y obedecido, hasta los confines de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive reino contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. La primera lectura de hoy es 1 Samuel, capítulo 3, versos 1 hasta 10. Lectura del primer libro de Samuel El joven Samuel servía el Señor en presencia de Eli. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Eli acotado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecense y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Que el Señor llamó a Dios, que el Señor llamó a Samuel, y él respondió, Entonces corrió a Eli y le dijo, Aquí estoy, pues me llamaste. Pero Eli le respondió, Yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor lo volvió a llamar, Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Eli y le dijo, Aquí estoy, pues me llamó. Eli respondió, Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Eli y le dijo, Aquí estoy, pues me llamó. Entonces Eli comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Eli dijo a Samuel, Ve, acuéstate. Y si él te llama, dirás, Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, Habla, que tu siervo escucha. Palabra del Señor. El Salmo de hoy Es Salmo 139 En página 684 Leamos versas 1 hasta 5 y 12 hasta 17 Todos Oh Señor, tú me has probado y conocido. Conoces mi sentarme y levantarme, percibes de lejos mis pensamientos. Observas mis viajes y mis lugares de reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mis labios, y aquí, oh Señor, tú la conoces. Me rodeas delante y detrás, y sobre me pones tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Sublime es, y no lo puedo alcanzar. Porque tú creaste mi entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te daré gracias, porque maravillosamente he sido formado. Admirables son tus obras, y bien lo sé. No fue encubierto de ti mi cuerpo, mientras que en oculto era formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mis miembros, aún incompletos en el vientre. Todos estaban escritos en tu libro. Contados estaban mis días, antes de llegarse el primero. Cuán profundos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contase, serían más que la arena. Para contrarlos todo, tendría que ser eterno como tú. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La segunda lectura es 1 Corintios, capítulo 6, versos 12 hasta 20. Lectura de la primera carta de San Pablo a los cristianos en Corinto. Todas las cosas me son lictas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lictas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¡De ningún modo! ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¡Huyan de la fornicación! Todos los demás pecados de un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que por ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Palabra del Señor. El himno antes del Evangelio es He Decidido Seguir a Cristo 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 No vuelvo atrás No vuelvo atrás Las cosas viejas Las he dejado Las cosas viejas Les he dejado Las cosas viejas Las he dejado No vuelvo atrás No vuelvo atrás La cruz delante El mundo atrás La cruz delante El mundo atrás La cruz delante El mundo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Y si me llame Y si me llame Aleluya Y si me llame Y si me llame Aleluya No vuelvo atrás No vuelvo atrás El Evangelio de hoy Es San Juan Capítulo 1 Versos 43 Ah 500 Y El Santo Evangelio De Nuestro Señor Jesucristo Según San Juan 51 Al día siguiente Jesús se propuso Salir para Galilea Y encontró a Felipe Y le dijo Sígueme Felipe era el Bethsaida De la ciudad de Andrés y de Pedro Felipe encontró a Natanael Y le dijo ¿Hemos hallado a aquel De quien escribo? Moisés en la ley Y también los profetas A Jesús de Nazaret El hijo de José Y Natanael le dijo ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve Le dijo Felipe Jesús vio venir a Natanael Y dijo de él Ahí tienen a un verdadero israelita En quien no hay engaño Natanael Natanael le preguntó ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la Jiguera de Vi Rabí Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Respondió Natanael Jesús le contestó ¿Por qué te dije que te vi Debajo de la iguera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás También le dijo En verdad les digo Que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subiendo y bajando Sobre el hijo del hombre El Evangelio del Señor Dos de las lecturas de hoy Hablan de la vocación Acerca del llamado de Dios al servicio La historia de Samuel Se desarrolla durante un periodo Cuando la palabra de Dios Era escasa Cuando las visiones No eran muy evidentes El pueblo había abandonado a Dios Y aún Elí El sacerdote del templo Se había cegado Elí Ya no veía La manera de Dios Y no veía Las prácticas corruptas De sus hijos Y la corrupción De la adoración Del templo Estaba acostado En su cama Ciego a todo Samuel era nuevo En el templo Sus padres Lo habían dedicado Al servicio de Dios Y lo entregaron Al templo Como su parte Del acuerdo Samuel no conocía El Señor Tal vez no conocía El propósito Del templo Dormía en el área Donde reposaba El arca del Señor Una noche Mientras adormecía Escuchó una voz Que llamaba Samuel 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 pensó Que Elí lo llamaba Por lo que Lo despertó Tres veces Hasta que Elí Se percató Que era el Señor Quien llamaba A Samuel Y le dijo Que respondiera Habla Señor Pues su serviente Escucha Esta era mi historia Favorita De la escuela Dominica Siempre me agradó La idea Que Dios El creador De universo Le hablara A un niño Samuel experimentó Una voz Que actualmente Lo llamaba Dios tenía Grandes planes Para Samuel Y Samuel Escuchó Respondió Y siguió Las instrucciones De Dios Siguió El plan Que Dios Tenía Para su vida Los discípulos En la lectura Del evangelio También Son llamados A la vocación También Escucharon Una voz Pero al menos Sabían De donde Venía La voz Jesús Halló A Felipe Y le dijo Sígueme Y había Llamado A Andrés Y a Simón Pedro Felipe Encontró A Natanael Y le dijo Que habían Hallado A aquel De quien Moisés Y las profetas Escribieron Natanael No se Impresionó Por el reclamo De Felipe Y esto Es posible Porque no siempre Creemos Lo que dicen Nuestros hermanos Pero Natanael Se impresionó Cuando Jesús Le dijo Que lo había Visto Sentado Debajo De la iguera Antes de que Felipe Lo llamara Natanael Estaba tan Impresionado Que llamó A Jesús Hijo de Dios Y Rey De Israel Jesús Le dijo A Natanael ¿Creiste Por esto? Verás Cosas Mucho Más Grande Que eso Y Natanael Felipe Pedro Y Andrés Si vieron Cosas Grandes Hicieron Cosas Grandes Porque Habían Escuchado El llamado El llamado De Dios De lo que Estamos Ahora Pero Samuel Vivió Durante Un tiempo Cuando Las visiones Eran raras Y Dios Todavía Le habló Los apóstoles Escucharon El llamado De Dios Porque Dios Los llamó Con la voz De la encarnación Jesús Dios Hecho carne Vivimos Vivimos En un tiempo Que Aparenta Ser Todo Lo contrario Del tiempo De Samuel Las visiones Abundan Y hay Quienes Reclaman Haber Recibido Mensajes De parte De Dios Verás A muchas Personas En la Televisor Quienes Proclaman Que Dios Les habla Y les Dice Que Ocurría Incluye Números De teléfono Que Podemos Llamar Para Recibir Predicciones Estamos Rodeados De mensajes Confusos Y puede Ser Difícil Escuchar A Dios Llamando A través De toda La Conmoción Pero Dios Continúa Llamándonos ¿Cómo Podemos Escuchar A Dios A través Del ruido Del mundo De hoy? ¿Cómo Decidimos El llamado De Dios? Para Poder Escuchar El llamado De Dios Debemos Oír Y para Realmente Oír Debemos Estar Deseosos De Escuchar Esa Voz Muy Pocas Personas Escuchan Una Voz Similar A Como Lo Hizo Samuel Es Mi Experiencia Que Dios Nos Habla En Una Manera Más Sútil Comenzar 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 Estaremos Luchando Con Este Llamado Con Esta Idea Y Tendrá Que Decir Sí O No Pero No Habrá Espacio Para Un Tal Vez Estoy Seguro Que Todos En Esta Iglesia Experimentamos El Llamado De Dios De Diferentes Maneras Algunos Están Esperando Para Oír La Voz O El Llamado De Dios Y No Lo Han Oído Aún Algunos Solo Tienen El Indicio Del Llamado En Sus Mentes Otros Están Encontrando Que La Idea Del Llamado Está Dominando Sus Pensamientos En Diferentes Momentos Y Otros Están En Medio De La Lucha Y El Discernimiento Hay Algunos Que Han Respondido Y Han Dicho Sí Dios Nos Llama A Todos Todos Los Días Y Dios Nos Llama Todos Los Días A Que Nos Servamos Unos A Otros Dios Nos Llama A Todos A Ser Ministros A Través De Nuestro Bautizo Somos El Clero Para Los Creyentes El Catequismo En El Libro De Oración Común Describe Los Ministerios De La Iglesia Como Laicos Obispos Sacerdotes Y Diáconos El Primer Grupo Mencionado Es El Laicado Y Todo Incluyendo Al Clero Somos Laicos Primero El Clero Es Llamado A Servir A Dios Pero El Primer Paso Del Ministerio Es El Laicado Nunca Obvindiqué Tan Importante Es Ustedes En El Trabajo De Dios Dios Nos Llama A Ser Ministros A Servimos Unos A Otros A Predicar Sobre El Reino De Dios Es Importante Decir Sí Al Llamado De Dios Samuel Contestó Que Sí Y Vivió Una Vida Interesante Felipe Natanael Pedro Y Andrés Todos Contestaron Sí Y Fueron Testigos De Grandes Milagros Y Sanaciones Y Pedro Hasta Vio La Tumba Vacia Cuando Decimos Sí Al Llamado De Dios Empezamos A A Aprender De Que Se Trata La Vida Amén Nuestra Misa Continúa Con El Crédon Niceno En Página 279 En El Libro De Oración Común Todos Creemos En Un Solo Dios Padre Todopoderoso Creador De Cielo Y Tierra De Todo Lo Visible E Invisible Creemos En Un Solo Señor Jesucristo Hijo Único De Dios Nacido Del Padre Ante De Todos Los Siglos Dios De Dios Luz De Luz Dios Verdadero De Dios Verdadero Engenbrado No Creado De La Misma Naturaleza Que El Padre Por Quien Todo Fue Hecho Que Por Nosotros Y Por Nuestra Salvación Bajo Del Cielo Por Por Obra Del Espíritu Santo Se Encarnó De María La Virgen Y Se Hizo Hombre Por Nuestro Caos Se Fue Crucificado En Tiempos De Poncio Pilato Pareció Y Fue Sepultado Resucitó Al Tercer Día Según Las Escrituras Subió Al Cielo Y Está Sentado A La Derecha Del Padre De Nuevo Vendrá Con Gloria Creemos En El Espíritu Santo Señor Y Dador De Vida Que Procede Del Padre Que Con El Padre Y El Hijo Reciba Una Mismar Acción Y Gloria Y Que Habló Por Los Profetas Creemos En La Iglesia Que Es Una Santa Católica Y Apotólica Reconocemos Un Solo Bautismo Para El Perdón De Los Pecados Esperamos La Resurrección De Y La Vida Del Mundo Futuro Amén Invitó Sus Intercessiones Y Acciones De Gracias Oramos Por Aquellos Que Tienen El Coronavirus Y Los Que Han Muerto Oramos Por Todos Nosotros En Nuestros Hogares Oramos Por Aquellos Que No Pueden Trabajar Ya Que Sus Trabajos Han Sido Suspend Dos Oramos Por Aquellos Que Están Preocupados Por La Comida Y Sus Casas Y Oramos Para Paz En Las Calles Nuestras Ciudades Oración De Los Fieles Es Fórmula 1 En Página 305 Con Con Todo El Corazón Y Con Toda La Mente Oramos Al Señor Diciendo Señor Ten Piedad Por La Paz Del Mundo Por El Bienestar De La Santa Iglesia De Dios Y Por La Unidad De Todos Los Pueblos Oramos Al Señor Señor Ten Piedad Por Nuestro Obispa Lucinda Y Todos Los Obispos Y Obispas Y Por Todos Los Clérigos Y Laicos Oramos Al Señor Señor Ten Piedad Por Nuestro Presidente Por Los Gobernantes De Las Naciones Y Por Todas Las Autoridades Oramos Al Señor Señor Ten Piedad Por Esta Ciudad De Woodsonville Por Todas Las Ciudades Y Comunidades Y Por Los Que Viven En Ellas Oramos Al Señor Señor Ten Piedad Por La Buena Tierra Que Dios Nos Ha Dado Y Por La Saboturía Y El Deseo De Conservarla Oramos Al Señor Señor Ten Piedad Por Los Ancianos E Inválidos Los Viudos Y Huérfanos Por Los Enfermos Y Los Que Y Y Y Y En El Lechor Del Dolor Oramos Al Señor Señor Ten Piedad Por Los Pobres Oprimidos Por Los Desempleados Y In Gente Por Los Encarcelados Y Cáutivos Y Por Todo Lo Que Se Acuerden Y Cuiden De Ellos Orremos Al Señor Señor Ten Piedad Por Todo Lo Que Ha Muerto En La Esperanza De La Resurrección Y Por Todos Los Difuntos Orremos Al Señor Señor Ten Piedad Por La Absolución Y Remisión De Nuestros Pecados Y Ofensas Orremos Al Señor Señor Ten Piedad Para Que Terminemos Nuestra Vida En Fe Y Esperanza Sin Sufrimiento Ni Reproche Orremos Al Señor Señor Ten Piedad En La Comunión De Todos Los Santos Encomendémonos Los Unos A Los Otros Y Toda Nuestra Vida A Cristo Nuestro Dios A Ti Señor Nuestro Dios Señor Atiende Las Súplicas De Tu Pueblo Y Lo Que Fielmente Te Hemos Pedido Concede Que Efectivamente Lo Obtengamos Para La Gloria De Tu Nombre Mediante Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Sea Con Ustedes Oremos Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntar En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perderamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos De Todo Mal Porque Tuyo Es El Reino Tuyo Es El Poder Y Tuyo Es La Gloria Ahora Y Por Siempre Amén Ahora Leeré Una Carta Pastoral De Los Subispos Y Vispas De California Nosotros Los Obispos Episcopales De California Hemos Observado Los Acontecimientos Del 6 De Enero Y De Los Días Posteriores Con Profunda Preocupación Como Cristianos Seguimos A Jesús Quien Es El Camino Del Amor Este Fin De Semana Cuando Recordamos El Legado Del Dr. Martin Luther King Junior Hacemos Un Llamado A Los Líderes De Nuestras Ciudades Estados Y País A Permanecer Fermes En La No Violencia En La Proclamación De La Verdad Y El Respeto Mutuo El Liderar Desde Un Lugar De La No Violencia No Significa Aceptar De Manera Pasiva Una Ofensa Sino Es Un Llamado Activo A Nuestra Mejor Naturaleza Abraham Lincoln Conocemos La Dificultad Que El Dr. Martin Luther King Junior Enfrentaba Aún Dentro De Sus Propios Un Mientras Resisten El Uso Del Odio Y La Violencia Física Con Oraciones Canciones Y Marchas Por Justicia Apelamos A Todas Las Personas A Adoptar Palabras Y Acciones Que No Son Violentas El Liderar Desde Un Lugar De Verdad Nos Invita A Resistir La Desinformación Y Las Verdades A Medias Que Resulten Convientes En Y En Vez Adoptar Lo Que Es Real Jesús Dijo Conocerán La Verdad Y La Verdad Los Hará Libres San Juan Capítulo 8 Verso 32 El Hacer Lo Contrario Es Incitar Inflamar Y Propagar Mentiras Honramos A Los Miles De Trabajadores Electorales Y A Los Oficiales De Ambos Partidos Que Trabajaron Incansable Y Honestamente Y Quienes En Momentos De Peligro Guiaron A Nuestra Nación A Través Del Proceso Electoral Apelamos A Todas Las Personas A Buscar La Verdad El Liderar Desde Un Lugar De Respeto Mutuo Es Obtenerse A Toda Clase De Racismo No Podemos Ninguno De Nosotros Ignorar El Papel Que La Triste Historia De Nuestra Nación Con Respecto A La Raza Ahogado En Los Acontecimientos En Nuestro País Como Cristianos Recordamos Que Que Cada Person Es Hijo O Hija De Alguien Es El Ser Amado De Alguien Y Es La Creación De Dios Cuando Somos Incapaces De Recordar Eso Deshumanizamos Deshumanizamos A Nuestros Hermanos Y Hermanas En Nuestro Pacto Bautismal Prometimos Respetar La Dignidad De Todo Ser Humano Apelamos A Todas Las Personas A Practicar El Respeto Mucho A Medida Que Nos Acercamos Al Día De La Inauguración Le Pedimos A Nuestros Líderes A Buscar En Lo Profundo De Sus Conciencias Y Actuar Con Integridad Para Preservar Proteger Y Defender Nuestra Fágil Democracia Apelamos A Todas Las Personas Para Tomar Una Pausa Y Orar Por La Paz De Nuestro País Una Paz Enraizada En El Camino Del Amor El Fin Es La Reconciliación El Fin Es La Redención El Fin Es La Creación De La Comunidad Amada Es Este Tipo De Espíritu Y Este Tipo De Amor Que Puede Transformar A Contrincantes En Amigos El Reverendo Dr. Martin Luther King Jr. Sé Esperanza Y En Oración Por Paz Y Gracia El Reverendismo Mark Andrus Obispo De California La Reverendísima Lucinda Ashby Obispa Del Camino Real La Reverendísima Diane Jardín Bruce Obispa Sufra Hanea De Los Ángeles El Reverendísimo David Rice Obispo De San Joaquín La Reverendísima Doctora Susan Brown Snook Obispa De San Diego El Reverendísimo John Harvey Taylor Obispo Dios Sano De Los Ángeles Y La Reverendísima Megan Tracker Obispa De California Del Norte Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Si Si está viendo esto en el sitio web de El Encrito Rey en esta dirección y utilice el botón de donación porque necesitamos la ayuda financiera Nuestro Nuestro himnal nuestro himno final es Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo especial llamados para anunciar las verduras de ayer que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redmió y su espíritu para darnos poder y ser testigos de él y llevaremos la gloria a cada pueblo y nación trayéndolos esperanza y nuevas de salvación y su amor nos cursa y no podemos callar anunciaremos el mundo de su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo especial llamados para anunciar las nudes de ayer que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos rendió y su espíritu para darnos poder y ser testigos de él y agarremos su gloria a cada pueblo y nación traer dolor de esperanza y nuevas salvación y su amor nos impulsan y nos podemos callar anunciaremos el mundo de su amor libertad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamamos para anunciar la luz de el que anunciamos las luz la paz de Dios que excede todo entendimiento guarde sus corazones y mentes en el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y Espíritu Santo sea con ustedes de mor y con ustedes eternamente Amén Ok que tengas una buena semana Lávate las manos usa la máscara y hazte el domingo próximo Dios quiere